Mi abuela es diferente, usa redondo los lentes, vestidos de colores, pelo largo sin fin. Mi abuela es diferente, escucha rock and roll, tiene tatuada la nariz, la lengua de los Rolling Stones. Mi abuela, mi abuela enciende inciensos y hace meditación, tiene una camiseta, monta el corrisón, y me hace la bocóa, en vasos de requesón. Mi abuela, 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 si me abuela. Adiós.